hola muy buenas les doy la bienvenida nuevamente aquí el canal bien estamos en otro vídeo más aquí de kim finandi hace ya tiempo que no subí ningún vídeo bueno podemos animarnos en medio bien como algunos se saben yo estoy un poco impedido entonces y después más tiempo en la cama que me había un hermano con una herida y estoy ahora prácticamente de acá y estoy buscando el día pues que mirando gráficos de esto aquí y con la ayuda de un bohá es un gratis pues decidió bien trancho pero en esta moneda tiene 136 millones de volumen la última 24 horas y estoy en short en un volumen de 11 dólares y tengo ocho compensaciones separadas la primera de aquí aquí el 3% de aquí aquí al 4% en mi estado lo tengo aquí que si me llega el store log hasta aquí yo te perdería alrededor de 50 dólares no creo que llegue pero bueno de momento un gráfico de 4 horas el receita en sobrecomprado en la moneda que en el vídeo anterior hablé la moneda fundi lo diría un fin este de aquí le está sacando buen provecho vamos a hacer lo 100 para arriba y aquí un fin un fin que bueno está en mi tele un fin un fin un fin está en cero otra moneda que ya va a cero un fin un fin todas para abajo sol sol un fin y me dice Asi que exprim iba que no seillo destero que a warme no no se todo un fin un fin haceelf mira puedo que no me preocupaba si me privía en el proyecto algún fin o se lo ou ya con el tren de la brechad es un fin fin todo no se generó Gesetz Ya estoy en todo un gráfico aquí de 4 horas Me indicó aquí Esto fue el día 30 de agosto No, bueno El día 30 de agosto a las 10 de la mañana Pues desde aquí Hasta aquí Ha recibido un 58% Yo he estado short, 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 short y por abajo Esto al final acaba de esta forma Y ahora estamos en esta de aquí Bueno Era de T en X De momento vamos con bajo volumen Tenemos 11 Por lo tanto no hay que preocuparse Yo lo que quiero es que me cojan más compensaciones De esta manera Cuando el precio se revierta La ganancia es un poco mayor Pero te metes, tú te puedes subir, subir, subir para arriba Y irte a por tu etalo Tengo aquí una persona que yo la llevo siguiendo Y es al que yo me Empecé con esto De aquí en el copy trading pir Es decir, yo estoy siguiendo a esta persona hace mucho tiempo y muchas veces yo lo he escuchado decir, mire, yo puedo decir que hasta un 50% de la cuenta me la puedes quemar. Yo he quemado aquí, testeándolo cuando ustedes lo están viendo, he llegado hasta un 50%. Pero esta persona me parece que ese 50% no lo voy a repetir porque llevo ya, ya se ha pasado 200 dólares. Esto lo tenía que disfrutar cuando todas las posiciones que tenía, tenía aquí 400 dólares. Quería por hacer la mitad. Pero muy posiblemente quemar la cuenta. El problema es que tiene muchos los. Aquí, está pillado, muchos los. Y va a fin a estos los. Aquí, esta parte de aquí, figura es de estos los. Y yo creo que la va a quemar. Te habla, se habla mucho, muchas veces de que hay que respetar a estos los. Y de esta persona aprendí que hay que respetarlo. Pero en esta ocasión me parece que vas a quemar la cuenta. Interesante, de uno va siguiendo a otra gente. Bueno, y tiene una estadística, ¿eh? Esta persona tiene muy buena estadística aquí. Aquí. Gráfico. Son por los 90 días. Tiene muy buena estadística. Es un gráfico homogéneo, bien bonito. Aquí le pegó, se hablaba. Aquí le quedó, no se habló. Esta fue la moneda Pepe. Esta fue Pepe. Esta aquí. Esta yo la vi. Estaba viendo todo también el long en Pepe. Pepe, 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 Pepe. A ver, que yo la voy a hacer a mí. Aquí está. Es decir, la jugó bien, pero está mal, ¿no? Ya está haciendo poco. Este sí, ya también, poco de centavo, que aquí se equivocaría. No lo sé. Me lleva mucho brome. Aquí lleva bastante brome. El problema es que con la cuenta pequeña no te puede ir muy con volumen. Por ejemplo, aquí. En BLC, que yo estaba en Cholo, en Pabajo, esta persona no. Ahora mismo lleva poco volumen. Pero esta está haciendo mucho daño. Esto de aquí. Os sentís ahí. Hay que respetar a estos lados, si no. Y con menos. Os voy con tanta. Y con menos posición abierta. Bueno, amigo y amiga del canal. Aquí tenemos esta que hace un poco sufría, pero bueno, yo. Mi. Me la distancio bien. Y si hay que ejecutar esto, lo deje ejecuta. Porque es el que cuida la cuenta. De momento no la he quemado. Y yo he incruzado. Bueno, amigo y amigo del canal, yo creo que hasta aquí llega este video, te gustó, dar o like. Suscríbete a que me ganas de Global Business Online. Y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.